Hola a todos, hemos decidido que la vorágine se mudó otra vez porque se ha quedado pequeña, así que nos jugamos a otro local, si habéis visto algún edificio tipo el corte inglés La Fundación Botín era nuestra aspiración, que ante su poca utilidad nos podemos tomar una de tres vistas al mar, es el próximo objetivo, así que os animamos a empujar a ello. Tenemos ahí el colegio, que si quieres. No, ya ha habido propuestas con lo del colegio, así que no lo provoquen porque ha habido propuestas de ocupación del colegio. Bienvenida de verdad a todas y a todos, imagino que la mayoría conocéis este espacio, pero bueno, ahora tenéis un espacio asombrativo, espacio cultural y librería, y bueno, espacio de agitación, decimos nosotras, de ideas críticas, y un agitador de ideas críticas respecto a muchas, muy específicos, pero yo diría que en general de nuestras vidas es José Antonio Sánchez Raba. Muchas lo conocéis, aparte de profesor y director del Colegio Cineros, pues saben que ha estado en los últimos años, bueno, durante muchísimos años, muy involucrado en diferentes movimientos sociales, con una sensibilidad especial frente al tema de la alimentación, que no es un tema cualquiera, porque es un tema vertebral, ¿no? La alimentación al final es el resumen de otra cantidad de factores, que creo que es lo que nos va a plantear, entonces nada, que lo disfrutéis, voy a con la carta de altavoz por si necesitas el micro, ¿vale? Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Pues, mirad, yo de este tema he hablado por muchos sitios en Cantabria y fuera de Cantabria, ¿no? Pero realmente si no hablas en la vorágine es como si no hubieras hablado en ningún sitio, ¿no? O sea, este es el epicentro del compromiso social, el epicentro de la movilización, y claro, hablar aquí tiene un compromiso, porque, claro, los que estáis, pues, sois gente que sabe mucho, está muy formada, muy sensibilizada, entonces aquí es complicado, ¿no? Porque cualquier cosa que meta la pata lo vais a detectar enseguida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar porque el tema es un poco largo, ¿no? Bueno, va a tener tres partes, mi intervención. La primera parte le voy a dedicar demasiado tiempo, es esta, ¿eh? Entonces, yo comprendo que es complicado, pues, este mensaje, estar mucho tiempo con él, pero creo que es necesario que nos mentalicemos para pasar a la siguiente parte, ¿no? Pero algunos estáis diciendo, estáis pensando que me he equivocado, que falta algo. Bueno, la primera parte quiere decir que es muy negro, la realidad. La realidad en la que nos movemos es bastante negra. Entonces, siento ser un poco agorero. Esta mañana en Twitter me decía una persona que era neurótico, el planteamiento, bueno, es posible que tenga un poco de eso, pero bueno, acabaremos de la parte negra y llegaremos a otras partes, a las siguientes partes de la esperanza en que el futuro o es ecológico o si no, nos vamos a la mierda, nos vamos al negro, más negro que existe. Entonces, el futuro es verde. Y la tercera parte es el camino. El camino que tenemos que recorrer para llegar a ese futuro verde. El camino yo le veo multicolor, el camino del ecologismo, el camino del feminismo, del pacifismo, es el camino de los derechos humanos, de los objetivos de desarrollo sostenible, este es el camino. Entonces, para pasar del negro al verde, el camino multicolor. Esas son las tres partes en las que voy a dividir la presentación. Bueno, pues el título es la comida, un negocio redondo, pero la verdad se quedaba corto porque yo creo que podíamos decir un engaño redondo y seguiría siendo válido, o un fraude redondo también, un sraqueo, la cantidad de sinónimos podría ser grande, no una estafa redonda. Y vamos a ver, vamos a intentar explicarlo esto. Bueno, aquí no hay, todos los que estáis aquí conocéis esto. Iba a decir, hay algún niño por ahí atrás, pero que no conoce esto, ¿no? Cuando aparecía en la televisión los dos rombos, pues se quería decir que había que apagar la televisión. Y entonces, los niños a la cama, luego los adultos a lo mejor descendían a notar la televisión, pero en principio quiere decir que va a venir un discurso que es un poco duro. Entonces, el discurso tiene tres partes. Por un lado, vamos a hablar de un gran negocio, como hemos dicho, que utiliza una droga, una droga legal, pero una droga, que nos enferma. Eso es la comida. Entonces, vamos a hablar de las tres partes y voy a intentar demostrar cada una de esas tres partes, ¿no? Esta es una infografía clásica ya de 2013 de Intermonosca, que muchos la conocéis aquí, veo que asentís, porque la conocéis. Y ya de 2013 ahora, pues ha cambiado, ha cambiado a peor, claro. Las diez empresas que están ahí en el centro son las diez grandes de la alimentación mundial que controlan el 10% de la economía mundial. No el 10% de la alimentación, sino el 10% de la economía mundial. Entonces, claro, estamos hablando que más que las energéticas, más que las armas, más que otra serie de empresas, ¿no? Pero esta infografía, pues nos daría para hablar durante mucho tiempo, porque resulta que los satélites que están alrededor de cada una de las diez son pequeñas empresas que han ido absorbiendo, han ido bajando los precios, eliminándose competencia, y luego, pues cuando la empresa estaba con el agua en el cuello, la han comprado. Entonces, de 2013 ahora, ya hay muchos más satélites, ya hay muchas más pequeñas empresas que han cerrado y están absorbidas por estas diez. Pero es que además, una cosa curiosa es que las diez no son competidoras entre sí. No se hace en la competencia, porque cada una está en un ámbito del mundo y cada una tiene un sector de la alimentación distinta. Uno de los desayunos, otro de los infantiles, y cada una tiene un ámbito diferente. Entonces, no compiten entre sí. Al contrario, se ponen de acuerdo entre ellas para ir en contra de los consumidores. Entonces, el negocio de estas empresas es redondo, porque son monopolios, son prácticamente monopolios. Y además, ya, rizando el rizo, detrás de esas diez empresas encontramos grupos inversores, bancos, que son los que tienen intereses y acciones en todas ellas, o en varias de ellas a la vez. Por tanto, estamos hablando de que hay diversidad de opciones. No, no tenemos, es lo que nos dan estas, es lo que tenemos que tragar. Bueno, pero diréis, hombre, ya hay otras alternativas. Tenemos producto, una legumbre, local, de aquí, todo esto, dices, hay otro, no solamente son todas estas empresas de precocinados, de fritos, de rebozados, de esto, no, tenemos cosas sanas como esta. Bueno, pues si hacemos lo de darle la vuelta, le damos la vuelta y miramos la etiqueta, los de atrás no lo veis, pone ahí USA. es decir, que la legumbresa nos ha venido de Estados Unidos. El 80% de la legumbre que se consume en España viene de sitios muy lejanos, de Estados Unidos, de China, de Chile, de Argentina, de México. Entonces, ¿y cómo ha sido el proceso allí para cultivar esta legumbre? Pues ha sido de echar a los campesinos de sus tierras, echarles, robarles las tierras y esos son ahora los que están teniendo que emigrar de sus países para irse a Estados Unidos, para intentar pasar a Estados Unidos, el sueño americano. Bueno, pues todos esos se les ha quitado su forma de vida, se han creado macro latifundios, grandes extensiones del terreno donde se fumigan con avionetas y con un mínimo coste se están produciendo esas legumbres llenas de pesticidas, de plaguicidas, de fungicidas, de un montón de productos así de este estilo y luego se meten en los barcos llenos de conservantes también para traerlo aquí y aquí se envasa el León, en Asturias, en algún sitio de esto y nos creemos que nos estamos comiendo algo sano. Bueno, pues esto es el 80%, recordad, el 80% de la legumbre que creemos que es española o se envasa aquí, pero nos viene de esos sitios, sitios donde hay unos controles sanitarios pues diferentes, menos estrictos que a lo mejor en la Unión Europea y tampoco es que sea ninguna cosa del otro mundo. Y bueno, pues vamos a seguir viendo cómo este negocio, fijaros, esto suena, ¿no? el otro día estábamos en las gildas organizando un acto sobre la economía circular y esto, fijaros, ya hay economistas nos dijeron el otro día en la libre, nos dijeron que ya hay las grandes empresas que están queriendo colonizar este concepto de economía circular. Ya están haciendo lo que se llama el lavado verde. Antes se llamaba la responsabilidad social corporativa y ahora se llama el lavado verde, que quiere decir que, bueno, pues ahora si yo soy una empresa de estas diez, pues yo tengo que demostrar que estoy a favor de la economía circular y hago algo para demostrar que estoy cambiando cuando realmente no cambio. Vosotros conocéis la... es muy típico el ejemplo este de la fábula de la rana y el escorpión. que el escorpión quería cruzar el río y entonces le dijo a la rana por favor ¿me subes? La rana no, no, no que me vas a picar y me vas a matar. No, hombre, ¿cómo? ¿cómo te voy si me vas a ayudar? Y cuando están en mitad del río pues el escorpión va y le clava el aguijón a la rana y se van hundiendo los dos y cuando se van hundiendo le dice pero ¿por qué lo has hecho? ¿por qué lo has hecho? si no ves que nos estamos hundiendo dice es que es mi naturaleza. Entonces la naturaleza de los capitalistas es ganar mucho dinero. No les pidamos que cambie su naturaleza. Entonces no sé querrán engañar y querrán asociarse este concepto de economía circular que bueno para resumirlo es lo que hacían nuestros bisabuelos. Nuestros bisabuelos hacían economía circular. Producían local sin pesticidas sin plaguicidas consumían eso local no tenían plásticos no tenían residuos y el desperdicio era mínimo y reutilizaban todo los trapos para trapos de cocina los vestidos un hijo el otro hijo bueno pues eso era la economía circular más o menos ¿no? Bueno pues esto es lo que ahora mismo pues algunos economistas bien intencionados quieren implantar pero la economía pues no está por ahí lo que muchas esperáis grandes empresas que están diciendo que hacen economía circular porque ahora se va a mover un montón de dinero en la Unión Europea para subvenciones a las empresas para la economía circular veréis que será el lavado de cara ¿no? el green washing no sé cómo se llama en inglés ¿no? bien pero la economía capitalista ¿qué es lo que nos quiere vender? pues nos quiere vender lo siguiente come come lo que yo te doy come todos estos productos de estas 10 empresas y otras parecidas que comiendo esto a corto o medio plazo vas a enfermar o sea comiendo estas cosas que yo te doy seguro que enfermas y yo te voy a curar porque estos que tienen el dinero en las empresas de alimentación tienen también el dinero en las farmacéuticas y en los hospitales privados y en los hospitales públicos semi privatizados hoy en día si nos toca ir a Valdecilla o a Laredo o tal los catering las empresas de catering son estas grandes multinacionales ¿eh? que son los fondos de inversión los grandes inversores que nos van a curar a nosotros para que sigamos comiendo y que enfermemos fijaros en esta economía circular no conviene que la gente se muera porque entonces ya no consumen bueno también a lo mejor tienen acciones en las funerarias entonces ese es el desperdicio el desperdicio mínimo ¿no? ahora nos interesa que vivan muchos años que vivan muchos años para estar alimentando pues a la bestia ¿no? entonces bien con la comida o bien con las medicinas viviremos muchos años y estaremos alimentando esta economía circular bueno esto lo cogí hace unos días hace unos días apareció en el periódico esto fijaros que dice una mejora del beneficio o sea que ya tenían beneficios y sobre esa mejora sobre esos beneficios 41,6% de beneficio claro pensaréis todos lo ha repartido entre los trabajadores ¿verdad? sí tenemos todos claro que esos beneficios los ha repartido claro si hablamos pues de estas multinacionales de que están esquilmando los acuíferos para sacar su agua y luego dejar esos pueblos dejar sin agua y venderla a precio de oro en sitios donde están pasándose bueno pues y están haciendo negocio con eso con nuestras vidas bueno que utiliza un negocio que utiliza una droga no te estás pasando José Antonio esto de la droga bueno como todas las drogas hay unas drogas que son ilegales y hay a los grupos de presión se les llama mafias y cuando son legales se les llama lobbies en inglés queda más bonito y están todos registrados grupos de presión ¿quienes son estos? políticos ex políticos sobre todo economistas gente que es capaz de meterse por los despachos de los políticos de la Unión Europea de España de los ayuntamientos y imponer sus prácticas aquí tenemos un ejemplo muy cercano de nuestro ex esmar alcalde nuestro ex ministro de fomento pues ahora está en tres lobbies a la vez bate el récord lo vistecnológico lo viste bueno pues grupos de presión en el tema de la alimentación han conseguido un éxito gastándose mucho dinero gastándose mucho dinero han conseguido un éxito rotundo hace muy poco y es que en la Unión Europea se iba a implantar el semáforo nutricional que era el etiquetado el etiquetado de los productos iba a tener un semáforo rojo producto malo amarillo producto mediocre y verde producto bueno y entonces eso ya estaba prácticamente apalabrado cuando ellos han conseguido el lobby del grupo de presión de la alimentación se ponen de acuerdo todos pagan mucho dinero y hablan con unos políticos con otros y consiguieron que eso se paralizaran y que lo cambiaran por otra otra cuestión que han puesto que no hay quien lo entienda entonces bueno eso hubiera sido un palo grande para las empresas de estas que nos están dando esta comida basura ojo no identifiquéis comida basura con las pizzas o las hamburguesas es que a veces cuando se habla de comida basura lo identificamos con eso y pensamos que pues la fruta que comemos la verdura la legumbre no sé qué esa es comida sana eso ya lo iremos viendo un poco más adelante pero esto los grupos de presión me interesa destacarlo porque se mueven ahí de forma más o menos subterránea de hecho hay un registro de grupos de presión de lobbies o sea que están legalizados y se dedican a eso a presionar a los políticos y cambiar las leyes bueno utiliza como todas las drogas utiliza elementos que son adictivos y entonces igual que el tabaco utiliza la nicotina y un montón de productos para generarnos adicción pues entre otros pues estos tres son los tres clásicos que se utilizan en la alimentación las grasas el azúcar y la sal los tres combinados en muchas ocasiones combinados cuando estamos en una salsa tienen grasas, azúcar y sal cuando estamos en un producto dulce tienen las tres grasas, azúcar y sal los productos más insospechados tenemos en distintas proporciones los tres porque los tres nos producen un efecto euforizante igual que el ejercicio físico nos produce dopamina y estimula el cerebro y entonces hay que seguir haciendo ejercicio pues esto lo mismo entonces saben que combinando estos tres elementos pues van a conseguir que sea adictiva y lo otro es publicidad pero fijaros voy a cambiar rápidamente porque no es publicidad es manipulación si cogeis los anuncios en la televisión o anuncios por todos los sitios veréis que abajo cuando te están vendiendo algo lleno de azúcar lleno de grasas malas de grasas hidrogenadas de un montón de cosas pues veis que debajo pone hábitosdevidasaludable.com sube por las escaleras y no utilices el ascensor poca azúcar poca sal y pocas grasas digo pero tendréis poca vergüenza claro luego asociar a gente a gente feliz gente alegre gente sana joven pues entonces claro es manipulación no es no es publicidad ahora mismo lo que lo que tenemos lo dirigido al público infantil pues tiene esto todavía más sangrante pero al público adulto pues pasa lo mismo y nos hacen pasar por verdad cosas que nos están engañando entonces bueno utiliza fijaros los tres elementos de las drogas productos adictivos grupos de presión y manipulación bueno que nos enferma un negocio que utiliza una droga que nos enferma vamos a ver por ejemplo el diario de montañés de 27 de diciembre 6 de cada 10 cántabros fallecen por cáncer o enfermedades cardiovasculares hace 5 años tengo la misma noticia de Europa Press no llegaba 6 ahora ya pasa de 6 y resulta que de esas 6 enfermedades dice la Organización Mundial de la Salud la alimentación está detrás de ellas del colesterol la diabetes el sobrepeso la anemia etcétera todo está detrás incluso la Organización Mundial de la Salud dice en otros documentos que el 80% de las enfermedades llamadas de la Civilización en el 80% está la comida detrás entonces bueno pues parece ser que sí que la alimentación debe tener algo que ver en que vaya aumentando el nivel de de los fallecimientos y las enfermedades cardiovasculares bueno ¿qué nos enferma de los alimentos? pues estas estas cuestiones fijaros que las tenemos en pequeñas cantidades siempre legales ojo todo esto es legal en los alimentos que esté dentro de los alimentos todo el discurso cuando hablar de estas cosas te dice no seas alarmista porque todo está supervisado por sanidad efectivamente la bollería industrial está supervisada las pizzas esas de las cadenas o las hamburguesas todo está supervisado por sanidad y es es legal pero aquí se producen varias varias cuestiones por un lado el efecto suma y el efecto multiplicación claro un poco de fungicida con de hoy más otro poco de mañana más otro poco de mañana hace mucho un poco de antibiótico en este pescado que viene del índico y está lleno también de pescado y de metales pesados y de microplásticos pues un poco de eso más otro poco en este otro producto más otro poco sumados todos ellos hacen mucho efecto acumulación se acumula hay parte que lo echamos por la orina por las heces pero hay otra parte que se nos acumula en nuestros músculos en nuestros órganos y el efecto multiplicación esto ahora mismo es una preocupación en la Unión Europea en la Agencia Europea de los Alimentos en que las interacciones entre unos productos y otros porque podemos estar algo que tiene insecticida junto con algo que tiene antibiótico y entre ellos producen una interacción es lo mismo que cuando estamos tomando antibióticos y tomamos alcohol ¿no? esto lo entendemos todos que hay productos que por separado nos hacen un efecto pero juntos nos producen el efecto cóctel ¿no? el cóctel de dos o tres medicamentos o productos en este caso entonces bueno pues no sabemos a medio y largo plazo los efectos que tienen muchos de estos cócteles que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo bueno esto decía Hipócrates la frase célebre de él hace 2500 años que tu alimento sea tu medicina como deseo está bien pero pero hoy en día pues no sé si él reformularía la expresión ¿eh? y eso o bueno por lo menos un deseo sí está bien ¿no? pero claro aquí había un nutricionista muy famoso grande cobián que esto lo habréis oído cuando venía aquí a la Universidad de Méndez Pelayo hablaba siempre esto que para estar sano había que comer de todo en plato pequeño hoy en día esto ya no lo sostiene nadie si comer de todo comes porquería de todo ¿eh? entonces claro esto no se sostiene yo digo una cosa que es demasiado dura pero es tu alimento te enferma ¿eh? entonces bueno pues entre una cosa y otra os quedáis luego cuando acabéis os quedáis con lo que con lo que queráis ¿no? pero yo creo que hoy en día es más cierta esa frase que las otras de las otras de arriba bueno ¿cómo estamos en esta situación? pues ¿cómo estamos en colegios en residencias de personas mayores en residencias de personas con discapacidad y en hospitales? ¿y por qué digo esto? porque la situación por ejemplo bueno la situación en nuestras casas pues puede ser igual de mala pero si nosotros comemos en casa mal es porque queremos y tenemos alternativas para comer bien y generalmente las tenemos entonces pero estos tres son lo que yo llamo colectivos vulnerables o públicos cautivos son en los colegios a los niños no se les hace caso generalmente ¿eh? y con darles precocinados darles varitas de pescado san jacobos o echarles un poco más de sal o un poco más de azúcar se les engaña lo mismo que pasa en las residencias de personas mayores como no tienen dientes como ya no tienen hambre pues o bueno o pues se les pasa todo en puré y se les echa un poco más de sal para que le o de esta luz o de alguna cosa de estas y entonces ya le sabe más rico o en los hospitales si vais a los hospitales pues eso procurad que os lleven la comida de casa ¿no? porque claro ahí te dicen es que te dan dieta sin sal y entonces claro por eso te sabe mal ¿no? porque es dieta sin sal y además como no haces ejercicio pues por eso no te gusta entonces bueno y además como vas a estar 15 días tu preocupación es la enfermedad no lo que comes entonces bueno pues pasa desapercibido pero en los hospitales se está dando de comer lo mismo que en colegios y que en residencias hay algunos sitios fijaros que hay quien habla de que cuando es cocina in situ cuando se cocina en el sitio es de más calidad y bueno podrá estar más sabrosa pero la materia prima viene del mismo sitio son las grandes empresas de alimentación las que suministran generalmente la materia prima por tanto puede estar más rico porque se cocina en el momento y se consume en el momento pero no quiere decir que sea más sana ¿eh? una cosa es barrio sésamo rico distinto de sano ¿puede coincidir a veces? sí pero no siempre va junto ¿no? entonces claro yo hablo que entre comedores o comederos estamos en esta opción comederos de hecho comento siempre que hay hay animales que comen bastante más sano que las personas ¿eh? que algunos comedores animales de producción ecológica ¿eh? cerdos vacas de producción ecológica están comiendo más sano que lo que se come en colegios en comedores escolares en residencias y en hospitales todas las generalizaciones llevan sus excepciones lógicamente me diréis yo es que estoy en una residencia que que bueno allí producto local de temporada ecológico no sé qué vale perfecto pero estamos hablando luego os voy a dar cifras ¿eh? en términos generales bien esto es una cosa que yo llevo eso muchos años hablando sobre esto y un poco queriendo hablar con todo el mundo me fui por el parlamento y estuve con todos los grupos políticos hablando desde la derecha a la izquierda con todos con los portavoces todos estaban totalmente de acuerdo con que había que cambiar el modelo pero al final pues no ves avances fui a hablar con el presidente del gobierno regional con Miguel Ángel Revilla me recibió muy amable escuchó y al cabo de una semana me pidió que lo planteara todo en un decálogo y le planteé diez puntos para transmitírselo a todas las consejerías y se lo transmitió a todas las consejerías con el ruego la petición de que crearan una comisión interdepartamental todavía no se ha creado esto fue el 8 de marzo de 2018 va a ser un año y todavía no se ha creado esa comisión entonces bueno pues he ido el peregrinaje por consejerías y hoy había dicho por twitter y tal que quería que vinieran políticos aquí para que incluyeran en los programas electorales estos temas como una prioridad y iba a dar ahora voy a dar unas cuantas ideas para aquí hay algún político que bueno puede influir a lo mejor en sus grupos que incluyan esto en los programas electorales ¿no? entonces al consejero de economía al consejero de economía pues yo le diría venga tú que eres una persona de números vamos a hacer estos números tan complicados lo de arriba es lo dice la organización mundial de la salud que dice que si tú gastas un euro en comida convencional tienes que gastarte después otro euro en reparar los problemas de salud y otro euro más en reparar los problemas generados en el medio ambiente al final uno de comida convencional más uno de salud más uno de medio ambiente salen tres si tú consumes comida ecológica te puede costar uno con cinco no más luego veremos cuando me diréis alguno es que la comida ecológica es cara bueno ya hablaremos esa es una de las excusas que se pone pero no es verdad ¿no? pero aquí ya lo vamos a aventurar si tú te gastas uno con cinco no te vas a gastar nada en problemas de salud porque ahí sí que tu comida va a ser tu medicina y no te vas a gastar nada en reparar los problemas del medio ambiente por tanto uno con cinco ¿cuál es caro? ¿lo de arriba o lo de abajo? entonces claro tenemos que un poco hacer la cuenta a medio y largo plazo y meter en la contabilidad meter todos los elementos del proceso yo aquí cuento un pequeño poema que me enseñó una persona sabia que era mi suegro y el poema dice así un ricachón mentecato ahorrador empedernido por comprar jamón barato lo compró medio podrido le produjo indigestión y entre botica y galeno gastó doble que en jamón por no comprar jamón bueno hoy afirma que fue un loco puesto que economizar no es gastar mucho ni poco sino saberlo gastar entonces le diría al consejero de economía hombre venga que economizar no es gastar mucho poco tal claro el problema es que los partidos políticos suelen hacer las cuentas al año y como máximo a cuatro años hasta las siguientes elecciones esto supone una política un cambio de modelo un cambio de políticas a medio y largo plazo por ejemplo ¿por qué no se baja el producto del el IVA a los a los productos ecológicos y se sube a los insanos? se puede se podría hacer o ¿por qué no se toman las decisiones que se han tomado en otros países como en Francia pero Macron lo ha hecho la transición ecológica para las grandes cementeras o para los vehículos para la transición de los vehículos de gasolina o diésel a vehículos ecológicos y ahí se han dado grandes subvenciones se han dado grandes subvenciones para la transición ecológica ¿por qué no se pueden dar aquí ayudas para la transición de la agricultura y la ganadería al sector ecológico? y con muy poco dinero mucho menos de lo invertido ahí se podría pasar el sector primario de la de la agricultura y ganadería al sector ecológico bueno pues entonces le diría muchas más cosas al consejero de economía para hacer números ¿no? porque él es fundamental al de medio rural esto se lo dije a Jesús Soria y luego él me llamó otra vez para hablar conmigo porque quería más ampliaciones con directores generales estuvimos pero de momento no he visto tampoco grandes cambios yo a él le dije por ejemplo que si sabía que más del 90 estamos aproximadamente en el 95% de lo que consumimos hoy en Cantabria le he hecho datos de todos los catering de hospitales de colegios etcétera más del 90% es producto que se trae de fuera de Cantabria y que el beneficio el dinero de los cántabros por ejemplo va a declararse fuera muy fuera a veces en paraísos fiscales entonces estamos descapitalizando el dinero de Cantabria para llevárselo a estas grandes empresas que no generan riqueza aquí a nuestros agricultores a nuestros ganaderos a nuestro sector primario entonces digo esto si tú quieres eres el consejero del medio rural cambia este modelo no le vas a cambiar de la noche a la mañana claro que hace falta una transición hace falta ir bajando del 95 al 90 al 80 ir cambiando este modelo pero también le comenté otra cuestión que esto también es muy sangrante a mí me preocupa yo creo que nos debería preocupar mucho a todos hay unos 1300 ganaderos de leche en Cantabria pues de los 1300 este dato le tengo de hace unos años ahora mismo ahora mismo ya habrá bastantes menos porque van cerrando y con las macrogranjas de cerdos y de vacas que están abriendo por nuestros alrededores van a inundar de carne y de leche basura a bajos precios a precios bajísimos van a inundar el mercado y nuestros ganaderos van a cerrar van a cerrar pero de forma estrepitosa entonces de los 1300 van a bajar a 600 o a 200 y van a cerrar todos pero sin embargo hay un 1% de ganaderos que han dado el salto a ecológico y estos ganaderos viven de cine están viviendo pero teniendo trabajando menos y ganando mucho más les están quitando la leche ecológica y se la están llevando a las empresas a la Talis a Puleva a Galicia para allí envasar la leche y luego nos la traen aquí entonces ese 1% que se ha reconvertido sería el ejemplo para decir vamos a apoyar la ganadería ecológica aquí en Cantabria porque tenemos explotaciones que cumplen los requisitos muchas de ellas cumplen los requisitos yo os voy a poner el enlace toda la presentación va a estar colgada en el vídeo y en la página de la vorágine y os voy a poner luego un enlace de un ganadero ecológico donde lo explica con una sencillez pasmosa ¿no? cómo él era ganadero convencional tenía deudas y estaba a punto de cerrar se reconvirtió y ahora dice vivo vivo bueno como Dios entonces bueno pues eso es cambiar el modelo que haya ayudas que haya apoyos técnicos y humanos y de todo a la consejera de medio ambiente se lo dije a Rosa Eva estuve diciéndoselo también digo hombre ¿sabes que el 30% de las emisiones del efecto de cambio climático del cambio climático el 30% viene de la agricultura de la ganadería? pero si es que luego estamos viendo incendios estamos viendo los ríos que se desbordan y tenemos que gastarnos un dineral en reparar los problemas medioambientales vamos a incidir en ese 30% y vamos a mejorar cambiar el sistema de alimentación porque así mejoraremos el medio ambiente si queremos hacer una política de medio ambiente mejoremos o cambiemos el sistema de la alimentación bueno a la consejera de sanidad María Luisa real pues no he podido hablar con ella pero yo la diría que por ejemplo muchos datos esos que hablaba antes de la ONS pero le diría este de un amigo mío del pediatra Carlos Redondo alguno a lo mejor como es pediatra aquí del centro de salud Vargas es uno de los mayores expertos nacionales en sobrepeso y obesidad infantil bueno pues esto ha publicado un libro que dice recopilando datos de todos los centros de salud de Cantabria o sea esto no son estimaciones o es algo que a él se le ocurriera 35,8% de los niños y adolescentes de Cantabria tienen entre sobrepeso y obesidad esto es terrible esto serán generalmente muchos de ellos serán adultos obesos entonces bueno esto es un gasto sanitario brutal quieres ahorrarte en la factura sanitaria del gobierno de Cantabria en hospitalizaciones en enfermedades en tal pues intenta cambia el modelo cambia el modelo para ahorrarte dinero de este 35,8% a la consejera es la misma de medio ambiente y política social pues esto estuvo con la directora general de políticas sociales mirad una mala alimentación a quien más penaliza es a la gente más desfavorecida entonces esta gente que claro puede comer nada más precocinados porque son muy baratos es mucho más barato comer un precocinado que en el microondas se calienta que no hacer una legumbre o que hacer otras cosas que llevan mucho tiempo de energía entonces y además es generalmente es más caro unas frutas unas verduras etcétera entonces la gente más desfavorecida es la más perjudicada yo di una ponencia una vez sobre pobreza infantil investigué he estado investigando mucho y hay tres factores que deterioran el cerebro de un niño uno de ellos es la falta de estímulos cognitivos el otro es el estrés al que están sometidos y el tercero es la alimentación la mala alimentación esos tres elementos combinados deterioran las conexiones neuronales y producen deterioro cerebral entonces claro ahora estamos viendo una campaña en televisión de romper el círculo de la pobreza efectivamente es que es un círculo porque la pobreza se hereda y entonces mientras no rompamos ese círculo pues mal andamos entonces una de las formas de romper ese círculo de la pobreza es mejorar la alimentación mejorar la alimentación de esas personas el riesgo de exclusión social de esos niños y niñas que vamos a tener una generación pues ahí totalmente perdida la generación perdida al consejero de industria le diría hombre tenéis ahí una idea que en principio me parece buena en la pasiega de hacer un centro logístico de distribución de mercancías en el norte de España donde se confluyan pues autopistas trenes etcétera el puerto de Santander bueno pues ¿por qué no hacer ahí en la pasiega un centro logístico de distribución de productos ecológicos? ahora mismo los productos ecológicos de la mayoría de las tiendas y de los grupos de consumo que se consumen aquí en Cantabria vienen de Navarra entonces a veces pues eso tenemos que importar de Navarra productos cuando tenemos aquí ya productoras ecológicas ganaderos y tal que podrían realmente tener un centro logístico aquí en Cantabria al consejero de Educación bueno le he dicho todo esto y más pero vosotros a ver una cosa que estáis escuchando mucho pero ¿cuánto podría costar? algunos ya sabéis la cifra ¿cuánto puede costar el primer plato segundo plato pan y postre de un menú escolar o de un menú de Valdecilla? la materia prima primer plato aquí hay una que ya lo sabe desde hace tiempo ¿cuánto pensáis que puede costar? bueno nadie se atreve a decirlo 92 céntimos primer plato segundo plato pan y postre ¿qué se puede dar por eso? carne hormonada traída de Polonia tilapia o limanda que nos vienen del índico eso ya no de metales pesados legumbre de no sé dónde etcétera etcétera producto de la peor de la peor calidad entonces bueno pues con esto esto es lo que se está dando de comer a los niños o en los hospitales o en otros sitios ¿no? y bueno a la universidad le diría se lo ha dicho la vicerectora también pero tampoco han hecho nada de que se dedicaran a realizar estudios sobre estos temas porque hacen otros del metrotours y cosas de ese estilo pero podrían hacer estudios un poco más serios de estos temas ¿no? porque lógicamente yo yo soy un aficionadillo pero que tienen que ellos tienen departamentos de economía tienen departamentos de educación de sanidad de facultad de medicina pues ellos pueden realizar estudios concienzudos y ver si este cambio de modelo se puede dar o no y yo también mira me quiero centrar también mucho en los ayuntamientos ahora va a haber elecciones municipales la responsabilidad la responsabilidad de los de los ayuntamientos es muy grande tengo una experiencia de un ayuntamiento pequeñito de Nordicia que al que estuve asesorando durante un tiempo porque querían cambiar el modelo y entonces ellos tenían unas cocinas ahí municipales cerradas y resulta que estaban viendo que el catering de su colegio y de la residencia de la tercera edad que tenían ahí al lado pues venía de pues eso de estas empresas pues hay empresas de Filadelfia que tiene su sede en Barcelona y otra su sede aquí en Cantabria o empresas que el capital es de capital de riesgo de Inglaterra o de sitios por ahí ¿no? bueno pues resulta que allí en una zona donde había muchos productores ecológicos en el país vasco hay una tradición de producción ecológica grande pues ellos tenían cocinas tenían productores pero sin embargo la materia prima le venía por ahí de eso de China bueno pues ellos se empeñaron durante mucho tiempo pues me preguntaron como yo llevaba muchos había ido por el país vasco por Navarra había estado en algún congreso en Madrid en Barcelona y entonces estuve asesorándoles han conseguido que el gobierno vasco cambie la normativa y les autorice ya están ya están funcionando pero se movilizó todo el pueblo movilizaron a todos los vecinos asociaciones de vecinos a todo el mundo a las familias a los niños a las personas mayores a todos se movilizaron y presionaron al país vasco al gobierno del país vasco y consiguieron que les autorizaran a abrir esas cocinas con personal de la zona y con producto de la zona claro están contentísimos bueno la experiencia la tienen muy bien documentada está en la web bueno y ya fijaros que todavía estoy en lo negro voy a pasar lo otro va más rápido estamos voy y llegaré a lo verde enseguida decidimos o deciden pues eso nos pensamos que vamos al supermercado y podemos decidir entre tenemos cantidad de colores de tamaños de precios pero al final la realidad es que esos deciden muchas veces deciden por nosotros a través de la publicidad a través de otras cuestiones nosotros pues vamos vamos detrás ya llegó a lo verde debemos cambiar claro evidentemente esto negro pues seguir por esta línea yo creo que nos va mal ¿no? debemos cambiar modelos modelos donde cubran estos tres elementos a la vez ¿no? donde defendamos la salud donde defendamos al medio ambiente y donde defendamos a las personas un comercio justo ético y bueno pues esto esto sí es muy general vamos a concretarlo en algunas cositas muy concretas entonces yo hablaría de incremento constante de productos ecológicos e integrales 100% de los integrales no me detengo nada porque es una gran fraude y una gran mentira lo que hay detrás de los integrales ¿no? entonces digo que deben de ser ecológicos y a la vez integrales 100% ¿no? pero ahí ya digo si luego queréis algo además aquí hay expertos más que yo para decir esto incremento constante ¿qué quiere decir o no? quiere decir que todos tengamos que salir y mañana todos comer 100% en ecológico tal pero que es posible también pero por lo menos ir subiendo como sociedad en general no vamos a decir que todos los catering de colegios los de hospitales vayan a tener el año que viene comida ecológica al 100% o que nuestras casas lo comamos si lo hacemos mejor ¿eh? el ejemplo por ejemplo del colegio Cisneros pues vamos poco a poco aumentando el número de productos ecológicos ahora mismo estamos por la legumbre por la carne por el yogur por una serie de productos y el resto son locales son de temporada y tal productos locales y de temporada parece evidente pero que pues eso queremos tener tomates durante todo el año y queremos tener productos traídos de forma kilométrica con una una huella ecológica brutal ¿no? porque los traslados pues es consumen una energía impresionante aceite de oliva virgen extra pescado fresco de la lonja pocas latas pocos fritos pocos rebozados poca sal azúcar grasas prioridad a las verduras legumbre y frutas esto son cosas que todos sabemos ahora ha salido hace poco un informe que bajando a 50% la carne que consumimos pues evitaríamos la mayoría de las enfermedades bajando esto lo dice incluso este ganadero que os decía es ganadero de leche ecológica pero dice que habría que consumir bastante menos carne ¿no? sin plásticos en contacto con los alimentos el tema de los plásticos es un asunto muy preocupante está en contacto con los alimentos está en contacto con la ropa estamos en contacto con poliéster y con un montón ahora se nos venden por ejemplo las sudaderas de plástico reciclado reciclando plásticos pues y entonces tenemos esas sudaderas o esos abrigos o tal que al final están en contacto con nuestra piel y los vapores que estamos respirando también ¿no? pero bueno el tema de los plásticos daría para otra cuestión compra en grupos de consumo en tiendas ecológicas locales sobre todo en grupos de consumo yo incido ahí en esto comprando directamente al productor se abarata mucho el precio cuando la gente dice es que es caro comprar ecológico pues sí si vas a la tienda ecológica de aquí de Santander pues puede ser que sea caro si compras directamente al productor evitándote los intermediarios especulativos la gente que saca dinero sin sin hacer prácticamente nada pues entonces el precio del producto ecológico es a veces muy similar al producto convencional poco más entonces bueno hace falta que cada vez haya más grupos de consumo y cada vez haya más gente que consuman en grupos de consumo para que los precios bajen todavía más esto es la demanda y la oferta si somos más los que consumimos en ecológico pues bajarán los precios y será más asequible para todo el mundo también bueno y la gran idea yo creo de las grandes ideas que si yo fuera político que no lo seré pues diría esto esto creo que tenemos que entender en las comidas de colectividades tenemos que intentar bueno políticos somos todos es que me estoy equivocando en dedicarme a la política de forma profesional pero políticos somos todos si hacemos política todos los días con lo que comemos también cooperativas comarcales próximas a los comensales esto que han hecho en Nordicia que tengamos unas cocinas que den de comer a una zona pues imaginaros aquí pongo Ontaneda que tiene unas cocinas cerradas ahí en el colegio Ontaneda y que desde allí consuman den empleo a personas en riesgo de exclusión social a mujeres víctimas de violencia de género a parados de larga duración a chicos en riesgo de exclusión social de empleo de calidad que nos estamos ahorrando por tanto subvenciones ayudas sociales y que compren a los productores locales de producto ecológico de la zona y den de comer a las residencias de ancianos que hay cerca a los colegios de San Pedro La Vega Villa Sevil y Renedo y que en cada zona de Cantabria hay cocinas cerradas porque antes sin muchos colegios o muchas residencias tenían sus propias cocinas y se han ido cerrando porque el catering ha arrasado entonces se pueden reabrir esas cocinas darles un carácter social y entrar a dar de comer de calidad aquí tenemos a la responsable de una de la única yo creo cooperativa que hay realmente Cotierruca que es un ejemplo ha sido premiado por la Universidad de Cantabria y bueno pues está chocando con que estos pequeños modelos pues no se son bien vistos por los políticos que tienen que tomar decisiones entonces es preferible hacer pliegos de condiciones de comedores o de tal pliegos de condiciones al uso donde se priman a las grandes empresas que no primar a las pequeñas empresas las pequeñas cooperativas sin ánimo de lucro que no se van a beneficiar con nuestra salud y que van a dar empleo a personas de calidad entonces esto es un negocio redondo porque damos empleo evitamos subsidios y generamos riqueza en la zona y se declara en la zona o sea todos son beneficios económicos hay que cambiar el modelo nada más nada más y nada menos bueno pues vamos a la tercera parte al camino ¿cuál es el camino? hemos dicho que para pasar del negro teníamos la alternativa del verde del verde de la ecología y el camino es multicolor podemos cambiar sí y debemos cambiar pero para eso hace falta los de aquí adelante lo veréis pero los de el medio atrás no veis eso ¿verdad? pone voluntad política claro lo pone pequeñito pero porque lo que hace falta es voluntad ciudadana mientras no haya voluntad ciudadana no habrá voluntad política ahora sí que lo veis pero tiene que haber primero el otro si no no se va a mover porque los grandes grupos de presión pues eso están están mediatizados por o sea son los que mediatizan a determinados sectores de la política cuando se habla mal de los políticos no podemos hablar meterles a todos en el mismo cajón ¿eh? hay opciones que apuestan por este cambio entonces ahora tenemos elecciones pues habrá que cada uno tendrá que mirar los programas electorales y a ver quién le produce más credibilidad y cree que va a cambiar este modelo voy a intentar cambiar bueno aquí como soy maestro pues una lección de que seguro además estoy convencido de que todos hasta Tomás que está allí Tomás tú lo sabes esto te lo han dicho en clase de repaso un poco de lengua antes de P va ¿no lo sabéis? ah bueno M estaba yo dudando digo antes de P va M quiere decir que antes de la papeleta en la urna va la movilización ciudadana y movilización antes es una regla nebotécnica para acordarnos para que no se nos olvide porque a veces decimos ya he votado hasta dentro de cuatro años no vuelvo a votar y no hay que mantener la movilización ciudadana durante todo el tiempo y movilización ciudadana no quiere decir romper cajeros ¿eh? ni firmar en change.org no la movilización ciudadana es movernos y hablar con nuestros representantes políticos que son nuestros nosotros les mandamos ahí y les diremos en abril o en mayo les diremos oye te coloco ahí para que defiendas mis intereses entonces nosotros somos los que mandamos ellos son los que están para obedecernos pero necesitan sentir esta movilización y un poco de literatura como estamos en la vorágine un poco de literatura vamos con unos libros bueno el primero yo estos libros los leo cada poco tiempo los leo los cuatro así seguidos tenemos que indignarnos ¿eh? esta situación nos tiene que producir indignación no puede ser que jueguen con nosotros que decidan que nos engañen que nos manipulen no puede ser tenemos que indignarnos pero claro la indignación tiene que llevarnos a una reacción y que hagamos algo porque podemos estar indignados y bueno tenemos que reaccionar pero no vale solamente reaccionar tenemos que comprometernos no vale solamente con estar indignados y una reacción puntual como la gaseosa ¿no? sale y aparentemente y ya está y luego se se diluye no, no tenemos que comprometernos y esa es la única forma de llegar al camino de la esperanza los cuatro libros yo creo que son recomendables los cuatro hay uno más a lo mejor que quería incorporar que es el de desarrollo a escala humana ¿eh? de Manfred Max tenéis aquí si tenéis niños o incluso para adultos el juego en la vorágine le venden es un juego precioso y que os lo aconsejo a los que sois docentes o tenéis niños o tal es un juego para introducir a los niños en el desarrollo a escala humana ¿no? las necesidades humanas y tal Tomás aquí estaba bien el juego ¿eh? que jugamos ¿verdad? bien entonces bueno pues este es un poco este sería el proceso indignarnos reaccionar comprometernos y ya nos metemos un poco en el camino de la esperanza dice una amiga nuestra Isabel Tejerina que el compromiso es algo muy exigente y es una tiranía habla de la tiranía del compromiso cuando te comprometes con algo es difícil dejarlo entonces pero claro conseguir llegar a ese paso ya estamos en el camino de haber resuelto el tema ¿no? conclusiones un negocio con una droga que nos enferma hay datos evidencias científicas debemos de hacernos con un argumentario nosotros los del lado oscuro lo tienen claro ¿eh? esos tienen claro su argumentario y para eso trabajan y tienen gabinetes y grupos de presión para para dar sus argumentos nosotros tenemos que tener un argumentario ante esta situación indignante debemos comprometernos la movilización ciudadana es imprescindible comedores fijaros he puesto co-co-co porque esa es un poco la coparticipación la cooperación comedores de colectividades que sean cooperativas comarcales coherentes ¿no? y que debemos decidir nuestro presente y nuestro futuro no dejarlo en manos de otros que decida para ir empezando nuestro argumentario os propongo ahí os doy enlaces de muchas cosas la propuesta aprobada por el consejo escolar de cantabria ahí tenéis un montón de argumentos muchísimos argumentos la aprobamos por unanimidad en el consejo escolar de cantabria una PNL aprobada en el parlamento la presentó yo se la presenté a todos los partidos en el parlamento y al final Podemos la defendió y se aprobó por unanimidad una PNL es proposición no de ley pero en el argot de los políticos es para no legislar ¿eh? o sea es nada es papel mojado lo aprobaron aprobaron que había que cambiar el modelo todo esto lo podéis ver porque es muy curioso y eso es lo que han aprobado pero no se ha hecho nada la carta de que Miguel Ángel Revilla envió a las consejerías y la fecha en la que se lo envió y tampoco ha hecho nada y me pidió Miguel Ángel Revilla y solo el decálogo pues también el decálogo le tenéis ahí el vídeo este que os decía de Gaspar Navidad y varias entrevistas y la mejor que me la ha hecho una periodista que me conocía muy bien y que para hacer una buena entrevista hay que conocer al entrevistado y conocer el tema era mi hija y por eso os digo que es muy buena muy buena entrevista no es verdad se la había currado ahí tenéis muchos más enlaces cuestiones que bueno creo que son todas interesantes y ahí tenéis mi enlace para que me sigan esta presentación está con licencia gratis con lo cual se puede usar quien quiera cuando quiera y como quiera y lo único bueno ahí tenéis este por si os ha gustado el esricachón mentecato no es gastar mucho ni poco sino saberlo gastar y bueno pues ahí tengo tres preguntas que me vais a hacer pero no las adelanto ya me las sé las que me vais a hacer probablemente entonces venga no digo eso disparar no preguntar yo no te quería sí a ver se oye ahora ¿no? la verdad es que muchas de las cosas como bien has dicho dependen de nosotros no es que sea una cuestión de que los políticos tengan que cambiar que sí que tienen que cambiar pero quienes primeros tenemos que cambiar somos nosotros la mayor presión viene por parte del consumidor ni siquiera del legislador es decir si en algún momento por cualquier razón todos los consumidores deciden hacer un boicot a determinada empresa estoy seguro que esa empresa por mucha legislación que haya va a cambiar o sea que esa es la parte fundamental que tenemos que tener en cuenta que es el ciudadano el que como muy bien has dicho el que puede hacer cambiar las cosas en otras ocasiones nos resulta complicado porque aparte de que no hay esa movilización ni ese compromiso tenemos por desgracia el hecho de que la normativa que a veces nos imponen los políticos nos tiene muchas veces atados y me estaba acordando yo por ejemplo cuando hablabas de los comedores escolares pues en la última el último cambio de comedores escolares que hubo es curioso que solamente tres empresas fueran las tres o cuatro no recuerdo si eran tres o cuatro las que podían acceder a las bueno a los priegos que sacaban de consejería mientras que otras empresas pequeñas no estaban dentro de eso con lo cual no tenían opción no había opción entonces ¿qué resulta de eso? pues que sí que muchas veces nosotros como ciudadanos queremos cambiar pero estos individuos nos tienen atados nos tienen bien cogidos nos resulta complicado y lo que podemos hacer muchas veces pues es solamente incidir en determinadas cuestiones como tú bien has dicho también antes otra vez era el hecho de que solicitarles por ejemplo pues que sean productos de proximidad de temporada que procuren que el porcentaje ecológico y hablamos por lo menos algo es algo ¿no? sea pues la carne un 10% el pescado otro 10% ecológico quiere decir que el 90% no lo será pero al menos un día pues será ecológico entonces yo casi que te quería preguntar efectivamente es eso que ¿por qué el resto de los ciudadanos sabiendo exactamente que muchas de estas cosas nos están afectando realmente no no nos movilizamos no nos comprometemos en esto y en otras muchas cosas te puedo decir hablabas de cooperativas pues bueno tenemos cooperativas para lo que queráis cualquier cosa que nosotros que queremos teléfonos todo el mundo está hablando jo Movistar que es muy barato no el Vodafone que me lo da pero si tenemos una cooperativa que es ética que es responsable que es social pues no de eso no lo sabe nadie hablamos de medios de comunicación jo vamos a ver el país el ABC el OK diario que es fantástico que te miente y lo leemos pero tenemos cooperativas de información y no las utilizamos entonces ¿qué pasa con esos ojos Antonio? sí no es verdad tienes razón que la responsabilidad es individual de cada uno pero es que tenemos tan arraigados los hábitos de consumo los hábitos y que nos cuesta nos cuesta cambiar ¿no? somos personas con inercias entonces yo por ejemplo cuando hablan de la comida ecológica que es cara y tal bueno pues es que ¿por qué no cambiar a grupo de consumo? que es muy barato y no digamos nada eso a medio y largo plazo lo que nos ahorramos en nuestra salud en medicina no lo estamos ahorrando pero por ejemplo algo que es totalmente a coste cero el cambiar de compañía de la luz yo es que no voy a preguntar aquí cuántos que levantar la mano cuántos soy de Solabria pero pero es que me jugaba que no muchos y tenemos una cooperativa de energía de energía renovables aquí en Cantabria que tardas cinco minutos en hacer el cambio y ya está pues lo haces por internet y se acabó entonces dices bueno y eso no nos cuesta nada entonces son a veces cambios de consumo ¿por qué he puesto esta pantalla? porque tenemos software libre ¿por qué todos vamos a Windows o a Mac? ¿por qué no utilizamos software libre que es mucho más ético más ecológico más justo en todos los sentidos y podemos hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo con Windows estamos haciendo rico a un señor ¿no? a una multinacional pues ¿por qué no utilizamos las herramientas que tenemos? ¿no? como dices tú tenemos las herramientas de mejorar las energías renovables tenemos las herramientas de cambiar el sector tecnológico tenemos de que nuestro móvil sea de comercio justo de que nuestro que nuestros hábitos de consumo cambien o sea ya está bien de lo de preocuparnos y vamos a ocuparnos o sea tenemos que quitar el pre que estamos todos muy preocupados yo de verdad cantidad de ocasiones hablar de esto tal y dices luego ves que no hay cambios reales o sea cambio en la educación pues mira yo entiendo que que eso niños como Tomás y tal en el futuro van a ser consumidores críticos en el futuro ¿no? entonces eso es lo que entiendo pero creo que entre los que estamos aquí pues tenemos que echar una mano para que no sea tan lejos ¿más preguntas? observaciones ¿eh? o puntualizaciones o llevarme a la contraria Carlos bueno muchas gracias por tu intervención José Antonio ya que ha sido políticamente incorrecto yo voy a pasarlo también un poquito más y aparte de dejar bien claro quiénes son los actores que mueven los hilos y quiénes ahora mismo están también saliendo un poco de trabas a todas estas situaciones yo quisiera también hacer una incidencia sobre otro actor que está poniendo bastantes imperiosos de trabas a todo esto que es el funcionariado la función pública muchas veces cuando vas a hablar con políticos responsables para que saquen adelante etc. iniciativas se escudan a veces con razón y a veces sin ella en secretarios municipales interventores jefes de servicio responsables de contratación y de compras que no quieren por comodidad por pereza por desidia por inercias tomar que el resultado todas estas cuestiones de las que estamos hablando de los pliegos etc. que están saliendo debiera haber escritos por parte de esos funcionarios responsables de tramitar todas esas cuestiones denunciando la desidia porque se está incumpliendo la ley hemos llegado a un punto y no solamente hay que hacer las cosas por bien de sentido común por el bienestar de todos porque se está incumpliendo la ley realmente las leyes ya están ahí se pueden aplicar y no se está haciendo y cuando vas a hablar muchas veces con los responsables de la administración te encuentras con ese problema no solamente de los políticos que evidentemente lo hay porque ellos si quisieran lo podrían hacer sino también de los funcionarios que se niegan porque son una casta en muchos casos que se resiste al cambio hacer cambios en este sentido para puntualizar quisiera preguntarte por tus compañeros directores o tus compañeros en el ámbito de la educación y aquí está exposición que nos ha dicho tan profunda deberían estar escandalizados lo que están pasando en sus colegios ¿qué sensibilidad hay al respecto? Márchate cero no, no yo soy políticamente incorrecto ya lo sé o sea que no te lo voy a decir te lo voy a contestar sinceramente pero sobre lo que tú dices de los funcionarios mira tienes al lado a una persona que conoce muy bien a David Pino David Pino es un técnico del del Ayuntamiento de Sevilla y él resulta que Sevilla ahora es una de las ciudades del mundo que más cooperativas sociales tiene y resulta que cuando quieren implantar una nueva cooperativa social pues tiene muchos problemas de esos funcionarios que les llama a veces a los interventores él les llama con mucha gracia interruptores son los que no no se puede no se puede no es posible servicios jurídicos pues él dice cuando me dicen eso yo tengo que tener muchos más argumentos para decirle si es posible de esta manera de esta manera de esta manera y si fallan con los argumentos porque es un interruptor muy potente ese funcionario va donde el político y el político sabe que le va a apoyar cuando hay políticos de verdad que no se arrugan entonces los técnicos se tienen que plegar no estamos hablando de prevaricar no de cometer ilegalidades pero si el político quiere buscar una solución al final y cuenta con servicios jurídicos buenos afines a él encuentra la solución no se encontró la solución para cambiar la constitución en una semana en un fin de semana pues se encuentra a mí me gusta ¿no habéis oído eso de que cuando hay una negociación lo de parar el reloj se llegan a estas soluciones tan imaginativas que la gente dice antes de las 12 de la noche hay que llegar a este acuerdo pues existe el concepto ese de parar el reloj o sea que hay ficciones para todo y podemos conseguir lo que pasa que falta voluntad política y entonces por ejemplo ese alcalde tiene voluntad política a los funcionarios les tiene raya igual que les costará más ahora mismo con la ley de contratos del sector público se puede se introducen cláusulas sociales éticas y medioambientales pues están todos los funcionarios como tú dices locos porque claro estaban acostumbrados a una rutina de años de hacer los contratos de la misma manera los pliegos de condiciones de la misma manera y ahora les han roto los esquemas que ahora hay que introducir cláusulas sociales éticas medioambientales en los contratos fíjate tú esto y ahora cómo lo hacemos entonces bueno están todos mis compañeros yo lo he movido en muchísimos foros es un tema residual no les preocupa y con tal de que tengan algunos piensan en lo de la comida in situ tener cocina en el propio colegio y la materia prima se la trae la gran empresa de catering con lo cual están cocinando el mismo pescado la misma legumbre la misma carne pero lo único que lo cocinan allí y está más rico y entonces con eso ya se contentan bueno porque además muchos hablan lo único que hablan es de lo de la pirámide de la alimentación o de la rueda de alimentación y entonces claro eso es un un poco una trampa que sí que hay que comer equilibrado pero que sea realmente con la materia prima sana yo en los colegios no he tenido eso ningún apoyo pero decir ningún apoyo es ningún apoyo los directores y directores de los colegios cada uno va este es un tema bastante dicen bastante burocracia tenemos en los colegios bastantes cosas nos meten como para encima preocuparnos de algo que es de las familias y ojo las familias tampoco se quejan las familias cuando llega el niño a casa ¿qué tal has comido? bien ya está se pasa a otro tema o se va a la extraescolar o lo que sea tampoco profundizan más en nuestro colegio conseguimos cambiar el modelo gracias a que las familias se metieron en el comedor y estuvieron investigando y viendo todos los incumplimientos de los pliegos de condiciones que hacía la empresa pues las empresas engañan dicen que van a dar el pliego de condiciones que van a dar una cosa y engañan por ejemplo aquí tenemos un cocinero de los mejorcitos de Cantabria a ver Florent tú sabes eso lo de los estudios del tema del pescado en el País Vasco yo estaba en contacto con el investigador que lleva para la Unión Europea la investigación sobre el pescado y ha dicho una cosa muy clara según va bajando el precio del menú va subiendo el fraude te dicen en los menús de Estrellas Michelin a lo mejor pues el fraude es de un 3% el engaño y según va bajando va bajando el fraude es mayor ¿os imagináis en el pescado de 0,92 que hablábamos cómo será el engaño qué será lo que nos da? pues eso pues entonces esto pasa puede pasar en los restaurantes donde la gente si luego lo aderezas muy bien puedes echarle unas salsas maravillosas pero si la materia prima pues está llena de pesticidas de plaguicidas de fungicidas todo legal insisto pues al final te estás comiendo todo eso junto con algo una salsa muy rica si tú le echas tomate, le echas miel le echas un poco de una serie de que los cocineros saben hacerlo muy bien ahora fijaros que la gastronomía bueno es una cosa el master chef y todos estos asuntos pues están muy de moda ¿no? el espectáculo la comida como espectáculo ¿no? ¿qué pasa ya que me has muy bien te he dado digo para que lo que pasa es que yo cambiaría de hábitos no volvería a los hábitos que teníamos antes eso es quiere decir aquí tenéis tenemos un mercado de la esperanza al lado hay tiendas de barrios cercanas y luego cada uno nos tenemos que comprometer e informar de lo que compramos quiere decir ahora está entrando un bocarte buenísimo pues es época de comer bocarte estamos en la temporada de la sarda o del verde pues vamos a por sarda o verde hay una buena carne de una carnicería que sepamos de dónde procede y compramos ¿qué nos está pasando? que nos vamos a las grandes superficies y al final tiramos de estantería y en la estantería a veces vemos una marca que es la genérica de la empresa y tiramos de ella pero cuando damos la vuelta como tú has hecho el paquete de lentejas pues vemos que la mayoría viene de China de Perú de Canadá e incluso de Estados Unidos entonces yo yo sí que haría es dar un paso atrás volver a alimentarnos o hacer como hacemos algunos cocineros alimentar productos naturales como tú sabes hacemos un un taller de alimentación saludable en el mercado y yo he contabilizado 87 alimentos naturales que utilizamos con los niños los cuales se los decimos desde el azafrán hasta los puerros hasta el calabacín todos los productos que utilizamos naturales si es verdad que luego el posen la carne depende del carnicero que vayas mata aquí o trae de otros sitios la trazabilidad es importante saberla y lo ecológico yo creo que es a donde debiéramos de ir pero nos hace falta todavía mucho rodaje y mucha información las empresas ecológicas en Canadá y sobre todo las de agricultura nos cuesta un poco más acceder a ellas porque a veces están lejanas a veces tenemos poca información donde están pero sí creo por finalizar que debiéramos dar un paso atrás y cocinar como cocinaban antes en casa yo soy un cocinero que llevo ya muchos años cocinando y yo cocino a partir de frutas naturales de pescado al ser posible sin anisakis es casi casi imposible entonces lo que hay que hacer si la merluza esta semana pasada ha estado a 5.40 comprar merluza quitarle la falda cocinarla a más de 110 grados y para adelante eso hay que cogerlo y tirar ese anisakis y si lo vamos a mantener más tiempo queremos hacer un boquerón en vinagre ahora que están muy baratos pues los cogemos y los congelamos pero dos o tres días porque al final yo creo que hay que visitar hay que ir a la tienda hay que ir al mercado y ver el producto pero somos nosotros los políticos a lo suyo nosotros somos los que tenemos que espabilizar bueno yo creo que estamos analizando Carlos ha hablado de los funcionarios estamos hablando de los políticos tú has hablado de otra pieza que es la alimentación pero yo desde mi punto de vista creo que lo que es un error es el modelo que tenemos como sociedad es decir para bajar al mercado como yo he hecho esta mañana comprar unos bocartes 3 euros 2 kilos ir a casa limpiarles cocinarles hace falta tiempo las parejas actualmente para que puedan sobrevivir más o menos tienen que trabajar dos personas empiezan a las 8 de la mañana dejan a los niños a todo correr con el coche vuelven a las 8 o las 9 o sea nuestro modelo de sociedad es verdaderamente un caos eso tiene consecuencias en donde en la alimentación coges la comida muy rápido porque no vas a limpiar los bocartes prepararlos freírlos y luego te encuentras con cantidad de pegas y ese es el problema vamos muy deprisa y esta sociedad tiene un problema lo tiene con la contaminación con la alimentación y con cantidad de de piezas que forman todo ese puzzle luego bien aquí hay un grupo que quizás seamos 80 o 90 personas que estamos convencidos que lo que tú opinas lo venimos hablando hace muchísimos años que la educación vemos que a los chiquillos la educación que reciben no es la correcta no es la que debería ser matemáticas física ciencias y lo hemos hablado tú y yo muchas veces que pasa con la inteligencia emocional de los niños con 5 años que empiecen a conocer a sentir que es lo que les pasa por dentro luego yo creo que el problema que tenemos es la huida hacia adelante del homo sapiens que no tiene ni puta idea hacia dónde vamos nada más totalmente de acuerdo y a Flore yo de verdad la experiencia que estáis haciendo en el mercado de la esperanza es genial o sea se lleva ahí a los niños de quinto o sexto de primaria y cocinan con ellos pero yo es que me da un poco de miedo a veces lo del mercado de la esperanza es porque sea allí local es sano esas verduras y esas legumbres esos tomates que se les ha echado es que hoy en día no habéis oído que la gente dice hombre los tomates los traigo del pueblo y pero le han echado los polvos azules ¿eh? el sulfato sí pero es que hombre si no no se cogen tomates si no echan los polvos claro es que la agricultura ecológica no les echa esos polvos y tiene otros sistemas y otros métodos entonces a veces nos creemos que estamos comiendo natural hombre siempre es mejor en todas las cosas hay hay graduaciones ¿eh? es mejor yo digo una línea en el medio convencional y ecológico dentro de lo convencional hombre es mejor aquel que come frutas, verduras legumbres y pescado fresco ¿eh? es mejor eso que el que come precocinados y fritos y rebozados y todas estas cosas ¿eh? dentro de lo ecológico es mejor el que consume productos ecológicos y locales y de temporada sí hay productos ecológicos con certificación ecológica y que son vienen también de otros sitios lejanos entonces hay una línea que no debemos de perder de vista que es convencional ecológico lo ecológico que necesita mejorar que necesita mejores certificaciones más controles de calidad bajar a las productoras y a los productores bajarles los precios que tienen pero tener supervisiones también yo digo eso que a veces decimos natural ¿cuántas veces las cosas nos dicen? no esto es natural naranjas naranjas que les han echado un montón de productos y que luego les han echado ceras y conservantes y no sé qué y a cámaras y a tal y te estás comiendo un zumo de naranja pero bueno ¿eh? o sea es es totalmente sano yo quizás me voy a lo mejor al extremo ¿no? no se puede ser extremista pero debemos de conocer las cosas y luego cada uno saberse dónde se sitúa a la derecha a la izquierda más a la derecha más a la izquierda en el centro donde nos situamos ¿no? pero la línea yo creo que es esa convencional ecológico y sí lo de Rafa tiene razón pero nos estamos volviendo locos en esta sociedad que queremos eso el último esto que estamos hablando en la alimentación es lo mismo por ejemplo en el mundo de la tecnología ¿eh? consume 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 en vez de come consume la última tecnología que no te preocupes la tecnología también nos va a enfermar nos va a enfermar la vista nos enferma las cervicales nos enferma el cerebro en muchas ocasiones tú como psicólogo lo sabes ¿eh? entonces consume yo te curaré de esas adiciones al móvil a las tabletas a los ordenadores y para que sigas consumiendo tecnología y así podemos hacer este círculo este círculo capitalista pues le podemos hacer mira alguien que me decía dice pero qué burrada dices el deporte el deporte se está convirtiendo en un bien de consumo de forma compulsiva y entonces practica deporte practica los 10.000 del soplado los 100.000 del no sé qué y los maratones y las medias maratones practica mucho deporte que vas a caer pero seguro vas a enfermar y yo te curaré también con medicinas suplementos dietéticos y tal para que sigas bueno pues esto se da en muchos elementos no solamente en la comida nos meten en esta vorágine y quitad eso Emanuel no yo quería el micro gracias yo quería el micro para que se está yendo gente anunciaros iba a decir dos o tres cosas cinco tenéis la programación del mes sol abre y viene el día 2 de abril por aquí que ya me han dicho que está confirmado el evento mañana presentamos este libro de teoría de la retaguardia de Iván de la Nuez contaros que este espacio se nutre de muchas personas voluntarias que hacemos posible que está abierto hay una regla de colaboración al fondo os podéis hacer aliadas voluntarias y que el viernes paramos el viernes hacemos huelga os animo a hacer huelga y nada más el anuncio ya está hecho podéis seguir o sea yo quería meter el anuncio con micro que eso sería mejor muy bien bueno alguna otra cosa no este tema es larguísimo y podemos estar hablando aquí pero no se trata de cansaros ¿no? si no llega desde ahí habla ¿es cierto que la agricultura ecológica requiere mucha más extensión? si claro es pero eso agricultura extensiva y agricultura intensiva la intensiva si pues meter a las vacas allí en una estabilación y entonces en poca extensión de terreno puedes pues claro estas macrogranjas que se están haciendo en muy poca extensión de terreno tienen miles y miles de vacas que que claro para para prevenir enfermedades pues tienen tratamientos que que todo es eso para que no haya contagios entre unas y otras igual que las macrogranjas de pollos estas que vemos claro comer huevos pues pues bueno pues sabemos a lo que nos arriesgamos o comemos pollos o tal si ha de falta pero ojo la ganadería ecológica lo que hace es defender el el medio el medio ambiente y preservar el medio ambiente probablemente pues no habría estos incendios que estamos teniendo con ganadería ecológica si hubiéramos cambiado no tendríamos seguro probablemente no seguro ¿y hay extensión suficiente en el mundo para alimentar de forma ecológica a 10.000 millones de millones de millones? si sobre todo vamos a ver una cosa esta fíjate cuando decía las tres preguntas la primera era la comida ecológica es cara esa no me la habéis preguntado porque yo me he adelantado la segunda es y las personas que no tienen recursos y la tercera era esa que tú dices no hay alimentación te contesta Maive ¿la contestas tú? ¿Eh? Sí, el trabajar, el funcionar de respetando nuestro entorno, dando la normativa que representa la ecología, principalmente comenta la biodiversidad, lo cual genera un ciclo que nos beneficia en todos los aspectos, no porque estemos cultivando algo que controlamos, tiene que decir que sea negativo, si ese cultivo se utiliza de forma respetuosa, la agricultura ecológica, bueno, no es una agricultura intensiva donde siempre se va a cultivar el mismo producto, hay una rotación, digamos que es lo que hace la naturaleza, pero un poco iniquidad y superensada. No, y luego de la extensión, hay ahora mismo muchos terrenos que están improductivos y luego la agricultura y ganadería ecológica lo que hace es que necesitamos comer bastante menos y producir bastante menos con estos sistemas industriales, porque otra de las cosas es que se tira mucho producto, el despilfarro alimentario es grandísimo, entonces con la agricultura y con la ganadería ecológica, yo cuando vas al grupo de consumo pides lo que necesitas para la semana, y haces el pedido por internet, vas a buscarlo y luego pagas por internet. Lleva tres minutos hacer un pedido ecológico de un grupo de consumo y el coste, ya digo, similar a lo de la tienda, es cambiar un poco los hábitos y bueno, pues esto es un proceso, habría que aumentar la demanda, aumentar los que consumiéramos en ecológico, aumentarían los productores, aquí fijaros si desaparecen esos 1.300 ganaderos de leche, y con los agricultores pues pasa lo mismo, o sea, está Cantabria al final, bueno, para el turismo a lo mejor, para casas rurales o para cosas de estas nos vamos a quedar, pero el sector primario, no sé, es empezar, es poco a poco. Sí, el otro día hablaban de desarrollo rural, pero lo entienden que es los toros, mantener los toros y la caza, eso sí, eso es el desarrollo rural, ¿no? Hay otra cosa que también conlleva el tema de las granjas industriales, que no se habla de ello, que es el maltrato animal, o sea, unos animales que no solo están contaminados, sino que sufren constantemente durante toda su vida, entonces tú te comes eso y te estás comiendo algo horrible, yo por lo menos pienso así, y para mí es importante. Y luego hay otra cosa que no sé si alguien podrá contestar, yo procuro comer ecológico siempre que puedo, y en las conversaciones con la gente, cuando hablas de esto, te dicen, ya, pero es que lo ecológico, ¿cómo sabes que realmente es ecológico? Porque hay mucho fraude, yo no sé qué contestar, yo digo, hombre, yo confío, cuando compro en un establecimiento, que lo que me están vendiendo, pues, conozco a la persona y confío en esa persona, pero realmente me gustaría tener otros argumentos para contestar, que no sé si hay alguien que puede contestar. No sé, ¿hay alguien que queréis? A ver, yo lo que, una de las cosas que hemos, hace poco eso, cuando estuve con el consejero de Agricultura, estaba también el responsable de la Odeca, la Oficina de Calidad Alimentaria, que es el que lleva en los temas de las certificaciones ecológicas, y yo le dije, le reclamé que tiene que haber mucho más personal para que las certificaciones, pues, realmente sean válidas. Lo que les piden, los requisitos que les exigen a un agricultor o a un ganadero ecológico, son muy altos, muy altos, que es posible que algunos escape. Hace poco, por ejemplo, me comentaban el tema de la miel, pues, dices, los controles en la miel son muy grandes, y hace poco a un apicultor le quitaron la certificación ecológica porque decía que estaba echando algún producto químico a sus panales. Y entonces, claro, resulta que sus abejas habían ido a otro sitio donde había contaminación. Entonces, tuvo que dejar de producir en ecológico hasta que en los análisis que les realizan, realizan los productores ecológicos análisis de los productos que compran. Los productos que los piensos o los productos que consumen tienen que ser ecológicos. Luego, analizan las tierras, la tierra, y analizan el producto después de acabado. Claro, se puede pasar y que no hay inspectores suficientes, a lo mejor, y que en alguna... Pero claro, imagínate si puede haber engaños o fraudes o equivocaciones o errores en lo ecológico, lo que hay en lo otro. O sea, yo también quisiera que aumentaran y mejoraran las certificaciones ecológicas con más rigor, pero yo creo que ahora mismo hay una gran diferencia. O sea, yo os digo, os coméis lo clásico que se dice el tomate, pero la carne, la carne, comerla poquito a poquito la carne, pero que sea ecológica. Hay una diferencia abismal entre la carne, de ese carnicero que no dudo de su buena intención, pero que le ha echado antibióticos. Hablando de la miel, la miel, dicen, yo me bajo una miel de Líbana, que es maravillosa. Claro, yo no estamos hablando de la de la granja esa, que ni es miel ni es nada, ¿no? Pero, dices, yo me la bajo de Líbana, y bueno, es una miel, bueno, ecológica. ¿Tiene certificación? No. ¿Cómo son los panales? ¿Cómo están fumigados? ¿Con qué productos químicos? Claro, todo el mundo para la berroa, pues, fumiga los panales. Y entonces, aunque las abejas, pues, picoteen por ahí, por las flores, que son ecológicas, pero resulta que tienen productos químicos, los estamos tragando. Con esa miel que decimos que es tan sana, tan sana, pues, nos estamos tragando también los productos químicos. Entonces, que la certificación ecológica, yo creo que de momento es necesaria, ¿no? Porque es tener algún control. O sea, nos fiamos, ¿por qué nos fiamos? No sé, las etiquetas incluso de los productos, nos dicen, te estoy dando aceite vegetal de palma. Y de eso nos fiamos, pues, del otro no, o sea, no sé. No, era nada de apuntar. Cuando se hablaba de la producción, de que se había producción suficiente, que no nos olvidemos que en la manera de producir y de manejar ahora la alimentación, se despilfarra muchísimo. Y que se tira mucha comida a la basura. Mucha. Mucha. Mucha más de lo que... que ya es un tanto por ciento muy serio. No es una anécdota. Sí, sí. Aquí hemos tenido en el colegio a la persona que consiguió, una chica, Cristina Romero, una catalana, que consiguió llevar al Congreso una iniciativa popular contra el despilfarro de alimentos. Y vino aquí al colegio, estuvo conmigo y tal, y cómo podíamos combinar que lo que se consuma sea ecológico y que no se desperdicie. O sea, la lucha de esa chica, cómo se podía combinar con la otra lucha de unos comedores de colectividades que sean más sanos. Entonces estábamos intentando buscar apoyos mutuos, ¿no? Entonces, ¿alguna cosa más? Sí, pues ella solamente... Ay, claro. Pero primero... No, yo hablo del dinero, como has hablado del dinero. Sí. Esa fía y todo esto. Yo creo que la resumenía es que hay que educar las cooperativas, por ejemplo, ¿no? Una cuestión educacional, pero los políticos. O sea, yo me dedico mucho con ellos porque es que no tienen retina o tienen herramientas. Es que vamos a ver si a los chiquillos ya les enseñamos la política supercosa. Es decir, las cooperativas. La ley de cooperativas existe en Cantabria, pero el reclamento ni está ni se le espera. Eso es. Ni está ni se le espera. En los diarios, en los diarios, en los diarios. Quiere decirse que no hay manera de gestionar la cooperativa con cierto... O sea, no sabe... O sea, hay gente con... Estos funcionarios con buena voluntad pero con muy poco conocimiento. Vale. Punto. Ese es el primer punto de las cooperativas. Yo gestiono algunas ecológicas, como está, pero ahora ya está africho. Y sí que es cierto que es inviable ahora en Cantabria, tal y como está todo estructurado, que, por ejemplo, estos son... ya que has nombrado una, yo voy a nombrar a la... Yo ayudo, apoyo, si te vayas, si te vayas. Bueno, pues eso es una... No sé, algo que han hecho a la ilusión ciertos ganaderos en... en... pues eso, en la zona de Campó. Y entonces, pues no hay manera... Tampoco ellos tienen capacidad para producir, como ellos tienen. Una vaca ecológica lleva un proceso. No tenemos espacio ni poder adquisición para tener más vacas ecológicas, como el organo ecológico para poder distribuir. ¿Entiendes? Entonces es todo un poco consenso entre todos. Si no hay financiación, no hay apoyo, no hay ayudas, no hay manera de que esto se lleve a cabo. Por mucha voluntad que tienen los dos siete valles de montaña. Sí, sí, sí. No va a poder ser, ¿sabes? Por eso digo que es educacional a todos los niveles. Y luego ya por último, pues la... que como ya hablaba en ellas, me consta que ya Carrefour, que me ha hecho mucha mucha gracia el otro día, certifica, por certificado blockchain, los pollos camperos. Si leéis, podéis ver el vídeo en YouTube y ya está. Pollos camperos, Carrefour, pues ya certifica con certificaciones blockchain. Es decir, son certificaciones que ya por lo menos no se va a engañar en esta certificación. Sería de aceites que ya se certifican también con esas certificaciones y el futuro será como... Les digo yo a los míos y si te bañes, venga, vamos a certificar blockchain a ver si podemos. Pero bueno, me refiero a que es educacional y yo pienso que como ya los que tenemos están muy mayores y con muchas... pues eso, con muchas... yo pienso que es el futuro las generaciones jóvenes las que tienen que aprender qué es en la política, qué es... Por ejemplo, vosotros ahora hacéis mucho hincapié en la educación, en meter, que no es por meterme con ellos, pero también en los niños que aprendan financiación. Ay, no, no. No, que eso no va a organizar el BBVA. No, no, eh. La casa de Ander lo está haciendo, eh. La casa de Ander lo está haciendo. ¿Quién está haciendo la educación financiera? No, no, bueno, eso algunos colegios. Vamos a ver si hacemos... ¿Por qué no enseñamos? Pues yo propongo que por qué no se hace economía colaborativa. Es que me parece que es tan fundamental... Tú sabes en los colegios que se convierten en zocos. ¿Es eso? La educación vial la da Renol. Claro. La educación sexual a Usonia. Claro. Y la educación para la alimentación a SLE. ¿Sí? O sea, todos... Coca-Cola hace la literatura. ¿Y quién prepara los programas? El medio ambiente EDP. ¿Quién prepara esos programas? Pues igual estos jóvenes... La educación emocional te la dará la Fundación Bautista. Paco Santander está dando ahora en los centros escolares y en institutos formación financiera. Hombre, no me toca las pelotas. Sí, sí, sí. No me toca más y pronto, pero no. Sí, sí, sí. Darle un poco de formación, por lo menos, colaborativa. Pues poner a zorro y dar el gallinero, ¿no? Sí, sí. Ya te digo, yo veo muchas, y lo último ya, cooperativas en el País Vasco que lo llevan en el ADN. Sí, sí. Y aquí no. Aquí no. Y aquí no, pero te digo, ni se espera el reglamento para que podamos... Pero bueno, hay opciones políticas que es que no vamos a votar. A ver si es... Venga, Florento. Venga, si no... Bueno, ya que se está hablando de educación, yo creo que el problema, como decía el compañero, es de modelo, y dentro del modelo, aparte de las medidas estructurales, los ámbitos donde has hablado, yo creo que el ámbito educativo es estratégico y es planero. Entonces, yo creo que al sistema educativo actual, tú como educador y un educador coincidimos en eso, me imagino, hay que darle una vuelta total. Es decir, en este momento, partiendo de la idea que tú haces de que el cambio tiene que hacer la ciudadanía, pero la ciudadanía no puede hacer el cambio porque la primera pregunta que tenemos que hacernos es si sabemos quiénes somos para saber a dónde vamos. La educación emocional brilla por su ausencia y en cualquier caso se hace con sucedáneos o con emoticonos desde un planteamiento totalmente funcional. Yo creo que la información es necesaria pero no es suficiente. Te has hecho referencia al juego este de menos es más donde trabajas con las necesidades fundamentales de más miedo. Entonces, cuando en un grupo de adolescentes de cualquier instituto de ahora se hace la pregunta de cuáles son sus necesidades que necesitan describir. Esto lo digo porque es un trabajo de investigación que se ha realizado y las necesidades que manifiestan son las tecnológicas, un móvil, más frecuencia de autobuses, o sea, confunden necesidades con recursos y además hablan de confunden necesidad con recurso material. En realidad las necesidades son otras. Cuando se precondizan un trabajo y tal terminan diciendo que las necesidades peor cubiertas son la protección, el afecto y la participación. Eso como resultados, como indicadores. Entonces, claro, en el mejor de los casos en los centros educativos se trabajan los valores, pero se trabajan mal. Se trabaja diciendo es que tenemos que ser, debemos de hacer. Entonces, cuando planteamos desde ahí las cosas en un mundo donde el eje, el objetivo es tener y no ser, no se llega a ningún sitio. Es un artefacto más que se incorpora, pero por la mañana cuando llegamos al centro, al niño no se le pregunta quién es, qué le pasa, qué trayó y sino que les dice abre el libro por la página 7 y subrayamos. Entonces, creo que la educación es un sector clave que hay que pegarle un hueco y que la contaminación en definitiva, final, más severa y más grave es la mental, la emocional, que es la que genera en última instancia la contaminación. Santiago sabe lo que habla y por el Camargo, Juanjo y Santi y tal, pues están trabajando mucho los temas ambientales desde hace muchísimos años y efectivamente la educación es la clave, pero la educación está mediatizada por las editoriales, que son las que imponen el discurso y los libros de texto y entonces, bueno, pues ese es un poco lo que al final estamos por eso y luego, pues los malos profesores por los exámenes, que es la forma de coacción de tener a los niños controlados y quietos y adoctrinados, ¿no? Entonces, yo te quiero dar esto, tú me lo das, lo vomitas en el examen y ya está, ¿no? Entonces, el catecismo es el libro y, claro, hay docentes maravillosos que rompen con esa dinámica, ¿no? Pero es complicado, sí, porque la educación es un dinosaurio que se mueve muy lento. La sociedad va a un ritmo y la educación es un dinosaurio, pero eso sería otro tema. Hoy, sí, no, efectivamente, yo no quiero cambiar el mundo así de la noche a la mañana, sé que esto es un proceso muy largo que necesitamos que seamos muchas las personas que estemos, crear una masa crítica, que cada vez seamos más, y que cada vez, bueno, pues en eso, a ver cuántos aumentan en Solabria, cuántos socios aumentamos de Solabria de aquí, de la gente sensibilizada, diez minutos es lo que cuesta hacerse y cambiar tu, ¿eh? Cuántos, a ver, que nos pasamos a software libre, que es más barato y más ético, cuántos, ¿eh? o sea, no sé, hay cantidad de cosas, cuántos, quedaros, sin irnos más lejos, cuántos pudiendo no donamos, donamos nuestra sangre, es economía colaborativa también, ¿no? tenemos sangre, lo donamos para otros que no conocemos de nada, oh, pues porque no damos el salto, diez minutos ahí en Valdecilla, a veces nos lo acercan hasta la puerta de casa, no sé, o sea, son cosas que nos tenemos que implicar, nos tenemos que mojar, nos tenemos, ¿no? en esta sociedad. y yo el primero, pero es que no se trata de dar lecciones a nadie, ¿no? que aquí hay gente, bueno, yo veo gente comprometida y gente que intenta cambiar el mundo, pero bueno, yo creo que seamos, y tenemos amnistía internacional, que están luchando por cambiar el mundo, pues, pues bueno, pues apoyarles, tal, nos tenemos que apoyar entre nosotras, ¿eh? nos tenemos que dar ánimos, porque si no, nos hundimos a la miseria. No hace falta, yo creo, una conciencia profunda, ¿no? Sí. Porque si no, somos arrasados por el sistema muy fácilmente. Sí, sí, sí. Entonces, si los datos que salen en los medios de estudios sociológicos indican que el nivel de soledad es alarmante y creciente de una manera, entonces, habrá que ir a trabajar o a ver qué pasa con esa situación, porque si no, es inmediato que ante esa situación lo que vamos a hacer es ir a comprar, y a comprar de forma indiscriminada y a satisfacer. Pero aquí estamos juntas nosotras, ¿eh? Y ya está, y eso es lo suficiente, o sea, yo me, hay que quedarse siempre con el vaso medio lleno, ¿eh? Aunque he hecho mucho negro, yo me quedo con el camino multicolor y entonces, estamos, estamos nosotras aquí y podemos hacer lo que podamos hacer, o sea, lo que no podemos es mirar para otro lado. Había una frase de Confucio que siempre me ha gustado, si no puedes cambiar el mundo empieza por cambiar por ti mismo. Eso, si no puedes cambiar el mundo empieza por cambiar a ti mismo, eso es la cosa. Muy bien, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.